la clase del día de hoy, después del receso del viernes de no tener clase. Vamos a retomar un poquito lo que vimos la última clase para conectar con lo que vamos a ver el día de hoy. Y voy a seguir revisando ecuaciones diferenciales parciales de orden 1, no lineal en este caso. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, hay mucho que discutir sobre esto. Bueno, a donde lleguemos el día de hoy, paramos, mañana va a ser sesión de ejercicios, yo voy a encargar de hacer los ejercicios, para que el viernes ya vayan preparados y continúen con los diferentes temas. ¿Ok? Entonces, déjenme compartir pantalla. Entonces, el siguiente viernes será el examen. Sí. Este viernes es el TOC examen. Profesor, disculpe, es que tenía una pregunta. Sí. En las ecuaciones de transporte, las anteriores que vimos a esta, en el último ejercicio me quedó una duda de cómo obtuvo la condición inicial. Ah, bueno, sí, no, perdón, en el ejemplo 1, entonces. Sí, ahí. Bueno, es que sí me queda claro que la U de X es en general una función de V de X de X de X, ¿no? Espérame, es que hay ruido de fondo. Otra vez. Bueno, sí, bueno, sí me queda claro que la solución V de X de T es una función V en general, ¿no? Puede ser la que sea, pero siempre y cuando depende de la variable característica, ¿no? De X cúbica entre 3 más X menos T. Pero lo que no me quedó claro es que la condición inicial de 0, bueno, U de 0,X, esa se obtiene haciendo que la función V dependa solo de X cúbica entre 3 más X, pero no me quedó claro de dónde salió entonces esa función que, bueno, creo no depende de X cúbica entre 3 más X. Acuérdate que si nosotros hicimos el cambio de variable, ¿no? U de X, U de 0,X es la condición inicial y esa es el perfil independiente del tiempo, es un perfil que va a dibujar simplemente como función de X. Escógete el que tú quieras. Ah, ok, entonces, la solución en general a la que llegamos es esa función genérica V, que depende de la variable característica, y otra cosa aparte es el perfil inicial, que ese elegimos como queramos nosotros, digamos. Sí, esa va a ser tu condición inicial. Aquí, jóvenes, lo que he tratado de insistir un poquito es, estoy resolviendo la ocasión diferencial, pero todavía no estoy poniendo condiciones iniciales. Si yo les doy la condición inicial, ustedes desde luego están acostumbrados a decir, ya, tengo la condición inicial y voy a saber la solución, ¿no? Yo no llego a plantear todavía de les voy a poner la condición inicial, si no les digo, en otras palabras, U de 0,X es igual a una función, ¿no? Esa es mi condición inicial, lo tienen que pensar como la condición inicial. No les digo la palabra condición inicial porque en este momento no quiero entrar a que si tengo una solución única, pero ya en varias ocasiones les he insistido en cómo uno entiende esta U de 0,X, ¿no? De donde parte tu sistema. Otra forma que les he platicado es cuando tenemos esta relación que existe entre el tiempo y la posición, hay una constante de integración, ¿cierto? Que también te va a determinar los diferentes lugares donde vas a iniciar, ¿no? Los diferentes puntos en el plano, T contra X, ¿no? Donde se dibujan las curvas características, también ahí hay una K, ¿no? Dame en qué posición exactamente vas a partir y yo te digo cuál es la trayectoria en ese diagrama que vas a tener. Pero esto es una condición inicial, es independiente de tu ecuación diferencial, nada más te estoy diciendo de dónde vas a partir, cómo se ve la función en el punto de partida. Ah, ok, ok. Y la función V ya nos va a decir cómo se deforma y demás con respecto al tiempo, ¿no? A lo largo de su recorrido. V será una función donde hay que hacer un cambio de variable, ¿verdad? Hay que escribir esta nueva XI en términos de X y de T, donde aquí está explícito en esta diapositiva cómo es el cambio de variable. Entonces tienes que hacer el cambio de variable. de tu función, de manera explícita. Por otro lado, tienes T en función de X, esta es una relación de T en función de X, ¿ok? Esto que está aquí, si yo lo igualo a una constante, la constante de integración, me va a decir la relación de T, despéjate de este lado, ¿no? De T con X, y entonces vas a poder sustituir acá, tener una función de T y de X eventualmente. Ok, este, sí, de acuerdo. Sí, entonces, nuestra respuesta es una función genérica, ¿no? La función V. Pero estas, bueno, de todas las soluciones posibles, digamos, de la ecuación diferencial, en estos casos solo estamos tomando aquellas que son constantes a lo largo de la curva característica, ¿cierto? Sí, eso sí debe suceder. Ok, y además... No es una elección, eso es lo que estamos pidiendo siempre. Ajá, ok. Y además de esas soluciones que estamos encontrando que son constantes en la curva característica, todavía hay más, ¿cierto? O sea, hay muchísimas más. ¿O serían las únicas? O sea, hay otras soluciones, pero no van a ser... Son solución a la ecuación diferencial, pero no a la ecuación independiente, esta autónoma que veíamos antes, ¿se acuerdan? Sí. Tenemos que dx en dt era igual a una función cdx, ¿no? Esto es lo más general que alcanzamos a ver. Entonces, esta es la tasa de cambio de x respecto de t, y eso me va a dar una relación entre x y el tiempo, que va a satisfacer esta velocidad que estamos poniendo acá, de esta ecuación diferencial. Ok. Entonces, si tú me dices, ¿existen otras curvas características? Seguramente sí, pero no van a satisfacer este término que está acá. No vamos a identificar esto como la velocidad. Entonces, no vamos... A la hora de sustituir aquí, no van a ser solución de esta ecuación diferencial. Les cambio quién es esta velocidad, cdx, y entonces aparecerán otro conjunto de soluciones, ¿verdad? Que satisfagan esa nueva función de velocidad. Ok. Ok. Sí, profesor. Muchas gracias. Órale, pues. Entonces, son dos ecuaciones, ¿no? Una que me dice, esencialmente, esta, lo que vamos a indagar, esencialmente, es cómo se va a ver mi perfil, ¿no? Y este, cómo va a viajar mi perfil de la onda, ¿no? Son mis dos ecuaciones que yo voy a estar tratando de escribir. Una vez que yo sé cómo viaja, puedo escribir o puedo dibujar este plano, ¿no? Porque yo sé cómo x depende de t. Entonces, para cada t voy a tener diferentes valores de x. En este caso, bueno, había... Está esta relación, ¿no? T va a depender de esta forma cúbica y lineal, más una constante, donde la constante, acuérdense que, pues, simplemente es un desplazamiento. De dónde arranca tu curva característica y, pues, toda se dibuja. ¿Ok? Entonces, pero mañana, déjenme mañana, escribir las cosas, digamos, de una manera práctica. Ya no regresando a que... Si la curva característica y si se tiene que despejar, etcétera, vamos a hacer los ejercicios con calma de cada uno de estos casos. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso que hemos dado, hemos pensado en una ecuación de una onda estacionaria, una ecuación de una onda que se mueve a velocidad constante. Hemos visto la solución de una ecuación, o cómo se analiza una ecuación con una velocidad que no es constante, sino que depende de la posición. Y ahora vamos... La clase pasada ya la empezamos a ver, pero ahora vamos a pasar a cuándo la velocidad a la que viaja la onda, ¿no? Tiene un perfil idéntico a cómo será la solución de mi ecuación diferencial parcial que estoy tratando de encontrar. Y esto lo que hace es tener una ecuación no lineal. Acuérdense que estos términos, ¿verdad? Son no lineales. Tú quieres encontrar la solución de U, pero U la tienes también como un coeficiente, ¿no? Entonces está como entrelazado el problema, porque esto no es independiente de quiénes son esta solución. ¿Ok? Entonces, lo que vimos es, bueno, U, esta función U, que si bien tiene que ser la solución a esta ecuación diferencial, también tiene que jugar el rol de la velocidad de nuestra onda, cómo se está desplazando conforme el tiempo evoluciona. Entonces, lo que vamos a ver al final de cuentas es que la velocidad, que depende del tiempo y de la posición, ¿verdad? Porque esta U ya es la U que va a resolverse aquí, depende de dos variables, pues va a generar que diferentes valores de X y de T tengan, aumenten o disminuyan el valor de U, ¿no? Esencialmente. Y entonces no vamos a tener una velocidad constante, vamos a tener una velocidad que está cambiando para diferentes puntos de X, pero también en diferentes tiempos. estamos pensando de manera genérica esta función, ¿ok? Ahorita voy a tratar de plasmar que no es el caso de pensar esta U como algo completamente genérico, ¿ok? Entonces, parece que estamos en un problemita, ¿no? Porque esto, desde luego, incrementa un poco la dificultad, pero también la última clase que tuvimos, les decía que, pues tampoco es como para decir, ¡uh, chalas, estamos en un problema! Hay buenas noticias, el método de las características sirve también para este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una mímica del caso donde la velocidad C, ahora la vamos a entender como U, pero fíjense que estoy poniendo una C, que es como una constante, ¿ok? Y ahí está el gran secreto de cuando trabajamos con estas ecuaciones no lineales. Porque la idea es que esta U, ¿verdad? Que va a satisfacer mi ecuación diferencial, esta de primer orden parcial, cuando viaja sobre la curva característica, es una función que es constante. Tú me dices cuánto vale al tiempo cero esa función, y si tú recorres la curva característica, esa función no va a cambiar, va a ser siempre la misma. ¿Ok? Y ocupar ese argumento va a ser sumamente importante, porque si mi pendiente es constante, entonces lo que voy a tener como solución es una línea recta, como cuando viajaba a una velocidad constante, a un numerito C, que fue el segundo caso que ya revisamos. Entonces vamos a hacer uso de esa propiedad que tiene la función U, al ser solución de mi ecuación diferencial, para encontrar cómo se ve la curva característica. ¿Ok? La ecuación que teníamos para la curva característica, ¿no? Para ver cómo se relaciona X con T, ¿verdad? Eso viene de la velocidad, ¿no? De la función velocidad, pues son las variaciones de X respecto de T, en este caso va a ser igual a U, que depende de X y de T. Al solucionar esa ecuación diferencial, lo que aspiramos es tener una X que dependa del tiempo. ¿Ok? Pero, entonces tenemos dos ecuaciones, esta que está aquí, ¿no? U debe satisfacer esta ecuación diferencial, y U debe satisfacer esta otra ecuación diferencial. Tenemos dos ecuaciones que satisfacer al mismo tiempo. ¿Ok? Aquí está, debe satisfacer la ecuación de transporte, debe ser solución a la ecuación característica. La pregunta, como les decía, ¿estamos atrapados? No, no estamos atrapados, ¿no? Al final, lo que sabemos es que U de X, T permanece constante a lo largo de la curva característica. ¿Ok? Y lo que nos va a permitir es parametrizar X como función de T, esta curva característica de la siguiente forma. H de T, si se acuerdan, ¿no? La habíamos definido hace unas clases, es la función que es igual a la solución, ¿verdad? Y que ya tiene explícito la dependencia entre T y X, ¿no? Por eso es una U de T, coma X de T. Eso es como pensar, ya encontré la solución, tanto de mi ecuación característica como de mi ecuación autónoma, ya sé cómo se relaciona X con T, ¿ok? Esa es esta U, que la vamos a definir como H de T. Y lo que sabemos es que la derivada total de esa función H respecto del tiempo es la derivada total de esta U que depende de T y de X que a su vez depende de T respecto del tiempo, que haciendo la regla de la cadena tenemos estos dos términos, parcial de U respecto del tiempo, más las variaciones de X respecto del tiempo, más parcial de U respecto de X. Esto lo conocemos, jóvenes, esto no es más que la ecuación de transporte, la cual es una ecuación homogénea, por lo tanto debe ser igual a cero, que concluimos que las variaciones de H respecto del tiempo son nulas, ¿ok? Y ya que U se asume como una solución de la ecuación de transporte para todos los valores de T y X, incluyendo las curvas características, lo que vamos a concluir es que U es constante en la curva característica, ¿ok? Si este objeto es constante sobre la curva característica, entonces esto que está aquí es una constante y entonces esta es la derivada de X respecto de T es igual a una constante. ¿Cómo se ve la solución? La solución a esa ecuación diferencial, jóvenes. ¿Qué es eso? Una recta. Una recta. Es lo que llamamos la clase pasada. X es igual a la constante de veces T más la constante de integración, o bien esto es el valor inicial, la condición inicial de nuestro problema. Y bueno, lo único que vamos a tener es una pendiente, ¿no? U para esta recta, ¿ok? Ahora, pregunta. Todo parece estar como sonando a... Ah, ok, pues entonces seguramente vamos a obtener, ¿no? Lo que en estos movimientos uniformes de nuestra onda teníamos, ¿no? Donde dame un valor en Y en T igual a 0 y yo te dibujo la curva característica. Y te daba otro por aquí y teníamos otro... Otra condición inicial, pero todas las... Ups. Todas las curvas eran... Eran paralelas, ¿ok? Pregunta. Y esto es para ver si me están siguiendo. ¿Creen que en este objeto va a seguir pasando lo mismo? ¿O hay alguna razón por la cual uno tendría que pensar en que no va a ser igual? No, no sería lo mismo porque U es una función, a fin de cuentas. Al final dijimos que U depende de T y de X, ¿verdad? Como yo les voy a decir... Yo les puedo decir... Sabemos que esta debe de ser igual a U de 0, X, ¿verdad? Porque sabemos que a lo largo de la curva característica esto se cumple. Nunca va a cambiar. Si yo sé cómo se ve a T igual a 0, ya la hice. Pero lo relevante aquí es que, miren, todavía tengo una X que está en el juego. Para diferentes X, ¿no? Para diferentes puntitos donde yo inicie mi evolución de mi sistema para diferentes posiciones en la vertical que es X, ¿qué voy a tener? Diferentes pendientes. ¿Sí ven eso? Ya no es el otro caso. El otro caso teníamos siempre la misma pendiente porque era una C que era una constante. Entonces, pues dibujábamos las rayas paralelas. En este caso, la C ya no es constante y lo que voy a tener que hacer es dibujar rectas, pero probablemente con diferente pendiente. Dependiendo quién sea u explícitamente. ¿Sí ven ese punto, ese detalle fino en esto que estamos trabajando? ¿Sí? Profesor. ¿Sí? Bueno, a pesar de que no van a ser como tal unas rectas pues como en los casos anteriores, aún así, ¿aquí se va a respetar esa condición de que no se van a cruzar entre ellas? No. Y ese es el punto súper importante cuando tenemos una ecuación no lineal y es a donde quiero llegar, pero quiero que vean que el punto de partida son puras rectas que voy a dibujar como curvas características, pero no todas con la misma pendiente. Voy a tener situaciones, ya me estoy adelantando, pero es para que me traten de seguir la idea. Voy a tener situaciones donde todas mis líneas rectas, imagínense que son rectas, son como rayos que se están como abriendo. Por lo tanto, ¿no? Así, uno ve hacia el futuro y dices, no, nunca voy a ver que se crucen esas líneas, ¿no? Ese es uno de los casos que podemos tener, ¿sale? Pero, ahora quiero que se imaginen otro de los casos que podríamos tener, una, esta es una recta, esta es otra recta, les voy a, esta es otra recta, esta aquí es otra recta, en lugar de que sean como que divergentes los rayos, ¿no? Empiezan a converger, empiezan, y eso va a suceder o va a propiciar que empiecen a cruzarse entre ellas, ¿ok? Y tenemos, entonces tenemos que entender qué significa que se crucen estas líneas. ¿Qué físicamente me va a decir que hay un cruce ahí, ¿no? Y cómo, cómo lo identifico en mi onda que se está, desplazando que se está moviendo, ¿ok? Entonces, eso es lo que, a lo que quiero llegar, que a pesar de que hemos logrado obtener una ecuación característica muy sencilla porque es una recta, resulta que esta función velocidad, que es la pendiente de mi recta, ya no es una constante, sino depende de x, depende de dónde inicie, de dónde esté parado, ¿no? Y eso va a hacer que tenga diferentes pendientes, veamos cuáles son las consecuencias de esas diferentes pendientes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Eso de, que mencionaba de que convergen en algún punto, o bueno, más bien, se cruzan todas las rectas en algún punto, ¿tiene que ver con la condición que nos decía la última vez de cuando t tiende infinito, u se va a cierto valor? No, aquí ya vamos a cambiar un poquito. Acuérdense que ya estamos en el caso no lineal y las condiciones de un operador lineal ya nos están, ya nos satisfacen. Entonces, lo que pudimos haber enunciado para la ecuación lineal, para una ecuación no lineal ya no las podemos mantener, es una dinámica completamente distinta. Entonces, lo que analizamos allá, en el caso lineal, eso, todo lo que dijimos, las condiciones que si era monotónicamente creciente o decreciente, que si tendía a un valor finito o se iba a infinito o venía de infinito o venía de un valor finito, cuando t va a más infinito o menos infinito, eso es todo un análisis que nos concentramos en la parte lineal. Ahora viene un nuevo análisis que tiene que ver con la parte no lineal de estas ecuaciones. ¿Vale? Ok, sí, gracias profesor. Sale, vale. Entonces, voy a jugar otra vez lo mismo que hacíamos antes. Yo ya sé cuál es la relación entre X y T porque conozco la curva característica. X depende de esta forma de T o viceversa, T depende de X, como lo quieran ver. Entonces, lo que voy a hacer es un shift, voy a hacer esta transformación que es una transformada galileana de pasarme de un sistema donde veo cómo se mueve el objeto a moverme con el objeto. Ok, entonces ese es el cambio de variable de esta, ¿no? De la variable característica que teníamos que era X menos T veces C antes, ahora es T veces U. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que conozco a la U, ¿no? Como una función de F que depende de X menos T veces U. Esta era nuestra famosa función V antes, ¿de acuerdo? Y eso es tener una F de esta variable característica que debemos de pedir que sea una función de clase C1 porque queremos que sea bien definida en todos los puntos. ¿Ok? Quiero que hagamos un ejercicio. ¿Ok? Vamos a suponer que conozco quién es F en términos de la variable característica. ¿Ok? Voy a decir que es un objeto como tipo recta. ¿Ok? Alfa veces la variable característica más beta. Donde alfa y beta son constantes. ¿Sale? ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo escribiría la función U? Esa que depende de X y DT o de T y X como quieran. Pues lo que tengo que hacer es sustituir en lugar de escribir a la variable característica la tengo que poner explícitamente quién es S en términos de X y T. Aquí está, jóvenes. Lo hago. Hago ese pasito. ¿Sale? Entonces tengo AU igual a una alfa. Esta era la variable característica que la sustituí es X menos T veces U más beta. ¿Ok? Y entonces lo que puedo hacer de acá porque si se dan cuenta esta es una como una ecuación todavía no resuelvo. Tengo que decir quién es U explícitamente en términos de X y T. Está aquí en este lado derecho la forma en que se obtiene. Pues esto es U igual a alfa por X menos alfa por T por U más beta. ¿Ok? Paso todo lo que tiene que ver con U del lado izquierdo. Esto me da U más alfa veces T por U. ¿Ok? Y del lado derecho dejo alfa X más beta. Factorizo U. ¿Ok? Esto es U por 1 más alfa veces T. El lado derecho se quedó igualito. Despejo a U y entonces me queda alfa X más beta entre 1 más alfa T. Ahora sí, jóvenes, tengo la función U. ¿Se dan cuenta? ¿De qué depende la función U? Pues depende de T y de X. Ahí está X y T. Esta es la solución a la ecuación de transporte original. La de parcial U respecto del tiempo más U parcial de U respecto de T igual a C. ¿Quedó claro? Lo único que hay que jugar es a cambios de variable. Yo les propuse quién era mi función F. Ustedes van a decir ¿Cómo le hizo? Piensen que yo les doy la condición inicial y ustedes les digo cuál es el perfil inicial y lo escriben. Ahí está. Esa es la ¿Cómo se ve la función? Ahora sí, hago mi cambio de variable a la función que quiero estudiar que es la función U y encuentro que esta es la forma que tiene mi función U. Simplemente despejando U en términos de X y de T. Entonces, ¿Qué es lo que va a pasar, jóvenes? Quiero que analicemos ¿Cómo se ve esta función U? Para cada tiempo T, ¿Ok? La gráfica de la solución es una línea recta. Eso es, eso debe de ser cierto. ¿Ok? La gráfica de la solución es una línea recta. ¿Por qué? Porque esta función se está moviendo a una velocidad constante en esta solución. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que encontramos que que X es igual a U más T más K. Ahora hay que preguntarnos, aquí tenemos varias cosas por hacer. Primero, imagínense si alfa es mayor que 0. Si alfa es mayor que 0 y T tiende a infinito, la función U tiende a 0. Aquí es claro ver, ¿Ok? Alfa es positivo, ¿No? Esto es, esto es un numerito, esto es una variable, ¿Verdad? Que la podemos dejar ahorita fija. Este es un numerito, 1 más alfa, T. Si esto es positivo, ¿Ok? Cuando T es grande, el denominador se parece a 1 entre alfa T. ¿Verdad? Pero si T tiende a infinito, pues esto va a tender a un 0. ¿Ok? Porque este es un número, es una constante. Entonces, U se va a 0. Por el, eso es como, como nuestro caso extremo. ¿Ok? Por otro lado, ¿Qué pasa si alfa es menor que 0? La recta va a tender a una vertical. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando, cuando T Aquí está. Si este es, este es menor, menor que 0, lo que voy a tener abajo es una diferencia, 1 entre 1 menos el valor absoluto de alfa es este. ¿Estamos de acuerdo? Cuando T sea igual a 1 entre alfa, ¿No? El valor absoluto si lo quieren ver así porque saqué el signo menos aquí. Lo que va a suceder es que vamos a tener 1 entre 1 menos 1 y eso va a explotar, ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo se ven las las rectas? ¿Verdad? Porque, acuérdense que esta es la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? En un extremo cuando alfa es mayor que 0 y T se va a infinito, tengo una cota ya superior. U se va a ir a 0. ¿Cómo se ve en el plano de X contra T? ¿Cómo se ve una recta con pendiente 0? Paralela al eje T Horizontal, ¿Vale? Y por el otro lado les dije, bueno, y si alfa es negativa, ¿No? resulta que vamos a tener un T que le vamos a llamar T estrellita o T asterisco que va a ser igual a menos 1 entre alfa porque ese va a hacer que esto sea 1 entre 1 menos 1. ¿Ok? Bueno, 1 menos 1 y esto va a quedar indeterminado. ¿Ok? Y la la indeterminación sucede ¿Cómo dibujo un objeto con una pendiente indeterminada en este plano XT? Paralela al eje X. Es una vertical, ¿Verdad? Entonces resulta que tenemos como casos extremos o es una una recta vertical o es una recta horizontal. ¿Ok? O sea, aquí están unos ejemplos, ¿No? Escogí unos numeritos alfa igual a 1, beta igual a 0.5 y en otro caso alfa igual a menos 0.2 y beta igual a 0.1 de esa expresión que teníamos, ¿No? Y lo que vemos son estas rectas. Conforme el tiempo evoluciona, pues lógico lo que vamos a ver es cómo esta esta recta va a ir modificando su pendiente. Y esta que inició con una pendiente negativa, pues conforme el tiempo va avanzando, pues se va haciendo cada vez más negativo. ¿Ok? Esta beta pues es la beta que tenemos acá. Y podemos ver que esta curva ¿No? Está evolucionada. Acuérdense, acuérdense que esta es esta función u ¿Ok? A diferentes tiempos. Cuando yo pongo un valor aquí de 0 ¿Ok? Lo que tengo es alfa x más beta y lo que dibujo es x. Esa es una recta ¿Verdad? Depende de quién es alfa puedo partir con una alfa positiva o una alfa negativa. Pero conforme yo agarro y digo ahora esto vale 1 pues luego va a modificar esa recta. Y entonces y conforme t vaya aumentando ¿No? Va a modificar más va a estar haciendo es como alfa entre todo este objeto la pendiente la va modificando y además la va desplazando ¿Cierto? La va desplazando de punto y por eso es que se va aplanando. Si alfa es negativa pues partes de una pendiente ya negativa conforme el tiempo va evolucionando lo va haciendo cada vez más negativo ¿Ok? Lo va haciendo cada vez más negativo porque aquí también sería negativo ¿Estamos de acuerdo? Y nos vamos a ir acercando a un punto que sea 1 menos 1 y eso quiere decir que cada vez se va haciendo más vertical ¿Sale vale? Si queda claro esto que estoy dibujando estas no son curvas características no son curvas características es el perfil de la onda ¿Estamos de acuerdo? Sí profe Ok ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos me están siguiendo? Sí profe si queda claro Ok Bueno aquí va una notita aun cuando esta función U que es igual a alfa X más beta dividido entre 1 más alfa T sigue siendo una solución válida ¿No? Para T mayor que 5 en este caso me estoy refiriendo a este segundo caso resulta que esta eventualmente ya no va a poder ser pensada como parte de la solución original va a haber una divergencia ¿No? Y en la física las divergencias como que nos suenan a que no son algo que está pasando en nuestra realidad no tenemos cosas indeterminadas Habrá que repensar y habrá que ver qué significa tener singularidades ¿Ok? Qué significa tener objetos donde existan divergencias y eso es a lo que voy a tratar de llegar esta segunda parte de la de la clase ¿Ok? Entonces bueno para resolver el problema de valor inicial uno determina cuánto vale u al tiempo t igual a cero eso me va a decir quién es f de x ¿No? Y notamos que al tiempo t igual a cero la solución esta que en general era una u de t coma x que era igual a una f de x menos t u pues se reduce como bien sabemos a un u de cero coma x igual a f de x esto desaparece y es f de x ¿Ok? Y por tanto la función f coincide con el valor inicial que es lo que ustedes digamos han tenido dudas ¿Por qué yo agarro y digo cuánto vale le pongo como algún valor a u de x u de cero coma x bueno es esta función f de x y yo tengo libertad de escribirla como yo quiera ahorita porque no estoy describiendo ningún problema ¿Ok? Denme un problema en específico y sabremos cuál es el perfil inicial ¿Ok? De otra otra cosa que hemos argumentado si recuerdan es que esta parcial de f de x ¿No? En realidad la forma general es de la que depende de la variable característica respecto de t es igual a cero ¿Se acuerdan? Cuando hacemos el cambio al sistema de referencia donde nos movemos junto con la onda esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver una función que no depende del tiempo ¿No? Y además de hacer entonces eso quiere decir que tenemos la libertad de escoger a esta x esta función de x como queramos x cuadrado este 1 entre 1 más x al cubo ya he explorado la parte de una exponencial ¿No? Imagínense el x cuadrado más 1 por ejemplo lo que nosotros querramos siempre que no pongamos una t explícita porque si la ponemos pues chao ya no vamos a satisfacer esa ecuación diferencial parcial ¿Ok? Entonces existe una libertad para escoger a esa f de x que la vamos a entender como el valor inicial de esa función ¿Ok? Sin embargo este es otro comentario se entiende que esta u que depende de t y de x que es igual a una f que depende de la variable característica escrita en términos de x y t es x menos t veces la velocidad ¿No? Es una ecuación esto es una ecuación al final de cuentas ¿Ok? Y por lo tanto no es del todo evidente ¿Por qué es una ecuación? Porque necesito saber tengo una dependencia de x con t o de t con x ¿Ok? Que necesito mostrar de manera explícita cómo es ¿Ok? O sea, este nivel son dos funciones que aún así necesito resolver para saber quién es x de t Ese siempre ha sido mi problema ¿Ok? Entonces como sigue siendo una ecuación no es del tanto evidente estas dos cosas Una si puede ser resuelta para brindar una función u de t y x bien definida ¿No? Bien definida es que sea univaluada que sea continua ¿No? Que sea diferenciable y el segundo punto es que aún logrando que esté bien definida ¿No? ¿Cómo describimos las características cualitativas de la solución resultante y el comportamiento dinámico? Todavía no parece que no nos queda claro creo yo no es del todo claro cómo se va a ver el sistema ¿Ok? ¿Cómo es que vamos a representar nuestra solución y qué objetos nuevos vamos a encontrar? Entonces para tratar de responder déjenme dar una alternativa geométrica vamos a hacer una construcción geométrica de esto que estamos analizando ¿Ok? Punto número uno o punto de partida a través de cada punto cero coma y una vez aquí dibujo esto es t y esto es x ¿Ok? Al tiempo t cero vamos a cruzar diferentes puntos en el eje vertical escojamos uno de ellos y a ese le vamos a llamar y ¿Les parece? Esa es la notación que voy a estar ocupando Al tiempo t cero estoy en este punto que es el que tiene coordenadas cero coma y ¿Ok? Bueno entonces a través de cada punto cero coma y sobre el eje x ¿No? Como les había puesto es el que está sobre el eje vertical hay que dibujar una línea característica ¿Cuál? Pues la curva característica es la de una recta con con pendiente en este caso f de y ¿Ok? Es esto que está aquí y la pendiente de esto es f de y este es el cero coma y ¿Ok? Esto es lo mismo en términos de ¿Cómo se ve este objeto jóvenes? ¿Ok? Pues u sería f de y ¿No? Sí pero u depende de t y de x Ah u de cero coma x coma y ¿Verdad? Sí Ok aquí está Bueno entonces vamos a dibujar la línea característica aquí está muy bien ¿Qué más? Ah bueno lo que sabemos es que tiene una pendiente f de y que sabemos que es la como la condición inicial ¿No? de nuestro problema ¿Cómo se ve la función? En el valor t igual a cero es u de cero coma y aquí dices el valor inicial en este en este punto y ¿Ok? Esto es como t igual a cero coma x igual a y ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos vamos a a continuar con lo que hemos discutido ¿No? Entonces si ya dibujé la línea característica la solución tendrá el mismo valor en toda la curva característica ¿Ok? Eso quiere decir que u que depende de t y que depende de x ¿Verdad? Este es x ¿Se acuerdan? ¿Ok? t de x es igual a f de y eso debe ser cierto Independientemente de que ya empiece a evolucionar mi sistema de que lo empiece a ver como se mueve lo que sé es que a lo largo de la curva característica este objeto que está aquí es igual a la condición inicial ¿Ok? Para todo t ¿Por qué jóvenes? Porque es como si yo me moviera junto con el sistema ¿Estamos de acuerdo? Yo no voy a ver que esta cosa le pase nada Además para cada curva característica tengo una velocidad dada Esta es mi velocidad dada Por ejemplo pensemos que f de y es igual a y Esa es la forma explícita que yo tengo para mi función f de y Entonces u de t coma x es igual a y por esta condición que está aquí ¿Sale vale? Y esto también significa que x es igual a t Antes teníamos aquí f de y ¿Verdad? Pero como ya dije ¿Quién es explícitamente f de y? Pues significa que x es igual a t por y más y ¿Ok? Déjenme despejar Vamos a poner esto de eliminando y Yo sé que x es igual a t por y más y Eso significa que x es igual a t más 1 veces y y eso significa que y es igual a x entre t más 1 Por lo tanto jóvenes ya no me voy a quedar viendo todo desde la curva característica Ahora quiero saber en general cómo se ve mi función u Mi función u ahora se va a ver como x entre t más 1 ¿Ok? Para cada y yo voy a tener una variación de x y t Ahora ya no ya no estoy pensando en simplemente un puntito sino quiero saber qué significa trabajar con cualquier x Aquí está la respuesta u ¿No? En general la que va a ser la solución va a ser la función x entre t más 1 ¿Ok? No voy a avanzar aquí más queda claro lo que estoy haciendo ¿Ok? Pues está tomando la condición inicial y de ahí está partiendo a lo largo de la curva característica Sí Vean otra vez si yo agarro y digo ok Este es el problema no lineal ya sé que el problema no lineal es que la velocidad con la que se va a mover mi partícula es la función u ¿Ok? Que depende de t y de x Ese es el primer argumento Pero sé que a lo largo de la curva característica la u es igual a u de 0,x pero yo sé que eso en realidad es f de x que fue como pensado como f de sí que a su vez es como f de ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este de x menos x menos f de x t Cuando t es 0 tengo esta f de x ¿Ok? Y yo le doy una posición inicial f de x evaluada en y debe de ser u de 0,y ¿Sale? ¿Vale? Eso me va a dar mi ecuación característica Cuando t vale 0 x vale y Cuando yo hago evolucionar mi sistema ¿Ok? Partí de ese valor en x y empiezo a ver cómo cambia esta recta Lo que voy a dibujar es una línea que pasa por el punto 0,y ¿Ok? Cuando yo regreso a mi función u que es la que yo quisiera saber cómo se ve explícitamente lo que yo sé es que mi función u depende de t y de x Pero ya dije explícitamente quién es x x es igual a esto que está aquí t más f de y t por f de y más y que es la relación que tengo entre la velocidad entre la posición y el tiempo que está dado por la velocidad ¿No? Es una recta Como es la solución y que va a vivir sobre esa curva característica sé que eso es igual a un f de y es igual a mi condición inicial no va a cambiar Aquí como ejemplo digo les voy a decir quién es f de y ¿Ok? Una vez que yo les digo quién es f de y yo sé que u de t coma x esto que está aquí es igual a f de y pero f de y es igual a y Por otro lado también sé quién es ya de manera completamente explícita la relación entre x y t La función entre x y t pasaba por tener que saber quién era f de y que ya sabemos quién es es esta y que está aquí y ahora lo que voy a hacer es sacar digamos despejar eliminar quitarnos la variable y y dejar todo en términos de x y t y lo que hago simplemente es escribir a y en términos de x y t ¿Ok? Como u era igual a y pues ahora simplemente sustituyo u es igual a x entre t más 1 y esta jóvenes ya es la solución de mi ecuación diferencial esta es la que si yo sustituyo en la ecuación de transporte aunque sea no lineal me va a salir que la satisface ¿Ok? ¿Quedó entendida la lógica? Ok ¿No? Sí, venga Este lo de entonces al principio de u de t coma t de f de y más y igual a f de y ¿Es posible debido a que u permanece constante ¿No? sobre la característica Es debido sí a que esta es la famosa u de t coma x de t ¿Se acuerdan? La notación que ocupaba antes Esta no es cualquier x no es independiente de t Aquí está la relación Es a través de una un movimiento uniforme con velocidad uniforme ¿Ok? Sí, sobre la característica ¿No? Exactamente Ok Sí, gracias profesor Y ahora quiero que noten qué tipo de solución o de valor inicial de la función f Es una f de y que es igual a y Y lo digo porque quiero que vean cuál es el tipo de solución general que propuse hace un ratito y que encontramos la forma más general Es este que está aquí ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si esto se va a cero y esto se va a un voy a recobrar este ejercicio que o voy a llegar a este ejercicio que está aquí Alfa igual a 1 beta igual a c Si yo sustituyo esta era la fórmula general ¿Se acuerdan? Que vimos para cuando proponíamos una f de k que era igual a alfa k más beta obteníamos que esta era la solución general ¿Se acuerdan? Pero pues ya les dije que este es el caso cuando yo escojo alfa igual a 1 beta igual a 0 Alfa igual a 1 me deja un x arriba beta igual a 0 aquí Chao Y esto va a ser 1 más t Ahí está x entre 1 más t o t más 1 Entonces es claro que salió esto que es consistente de acuerdo a la solución general que habíamos planteado unos pasos atrás ¿Ok? ¿Dudas hasta acá jóvenes? No Ok Pues vamos a tratar de intentar antes de irnos al descanso sacar un ejemplito más La construcción que acabamos de hacer la podemos aplicar por ejemplo al siguiente dato inicial una vez más una vez más voy a decir Luis ¿Qué estás haciendo? Pues le estoy dando la condición inicial la forma en cómo se ve u en el tiempo igual a t igual a 0 para cualquier x ¿Ok? Esa es la función ahí está Ahora les voy a decir miren se ve como un medio veces pi menos la arcotangente de x ¿Sale vale? Ustedes ya la escribí ahí pero sabemos cuál es la curva característica la curva característica ¿Cómo la escribo jóvenes? ¿Cómo la escribo jóvenes? y aquí si yo escojo u de 0 coma x igual a y lo que yo voy a obtener es un medio de pi menos la arcotangente de y ¿Estamos de acuerdo? Ya les dije cómo se ve la función inicialmente y en qué punto voy a partir voy a partir en el punto x igual a y ¿Sale vale? Entonces ahí está la relación entre x y t Esta va a ser la que me dé las líneas características ¿Ok? ¿Cuál es la pendiente que yo voy a tener de mi curva? Pues esta Dame un y y yo te digo cuánto vale este punto Me vas a cambiar el y eso me va a cambiar el valor del arcotangente y desde luego me va a cambiar el valor de la pendiente y cada vez que yo cambie y voy a estar cambiando la pendiente En otras palabras jóvenes vean que si yo cambio la posición inicial el t igual a 0 con x igual a y este que es chiquito y lo voy aumentando cada vez más la pendiente va a ir disminuyendo ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a generar que eventualmente estas líneas empiecen a cruzar ¿Ok? Las líneas ya no son paralelas hay un punto de cruce el valor de la solución ¿Ok? El valor de la solución es igual a la pendiente de la curva característica El valor de la solución es igual a la pendiente de la curva característica ¿Sale? Si yo doy x igual a 1 voy a tener aquí un 1 pero también aquí un 1 y también aquí un 1 Si yo doy x igual a 10 aquí voy a tener un 10 aquí voy a tener un 10 aquí voy a tener un 10 ¿Sale? Y eso quiere decir que cada vez que yo dé un valor distinto de x al tiempo t igual a 0 voy a tener una pendiente distinta Esto implica que en un punto de cruce la solución está requiriendo asumir dos valores diferentes ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué nos va a dar de información? Pues no se supone que uno de los argumentos por los que pasamos en ecuaciones diferenciales ordinarias si los queremos ver así es el teorema de la unicidad y que entonces también si veíamos las curvas características nunca iba a haber un corte nunca íbamos a tener que dos objetos iban a estar en el mismo estado por ejemplo iban a cruzarse en sus trayectorias pues jóvenes aquí resulta que sí va a haber ese problema o bueno vamos a tener esa nueva física muy interesante que es que se empiecen a cruzar entre trayectorias que dos diferentes objetos que tuvieron una historia al tiempo T0 en condiciones distintas eventualmente se lleguen a cruzar ¿Ok? Entonces esta es la consecuencia de tener una ecuación no lineal que vamos a tener este tipo de fenómenos fenómenos donde dos soluciones que en un principio estaban completamente desconectadas al tiempo T0 una condición inicial con un cierto valor de X ¿Ok? Yo escojo algún otro valor de X y echo andar mi sistema y eventualmente voy a encontrar que esas dos historias que eran independientes se cruzan y eso quiere decir que hay un punto de intersección y hay un punto de coincidencia entre ellos dos ¿Ok? Entonces es lo que vamos a analizar y lo que vamos a tratar de hacer es resolver la aparente paradoja tenemos tres opciones ¿Ok? La primera el primero de los casos es todas las curvas características son paralelas eso quiere decir que la función U de T coma X es una constante no solo que T igual a 0 con X igual a Y me dé un numerito sino que cada vez que yo cambie Y me dé el mismo numerito ¿No? Ese es el tema este con el que partimos entonces todas tienen la misma pendiente son soluciones constantes eso le puse ahí un ok porque ya lo vi ¿Ok? El siguiente caso también va a ser simple ocurre cuando el valor inicial es en todos casos no decreciente ¿Qué significa esto? ¿Ok? Significa que F de X es menor igual a F de Y siempre que X sea menor que Y ¿Ok? Vamos a ver Lo que quiero garantizar es que mi estoy en un valor de aquí inicial tengo una pendiente y si yo me muevo un número mayor ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Si me muevo un número más grande lo que voy a obtener es que la función también vale más F de Y si vale más ¿Qué le hago a mi pendiente? ¿Va para allá o va para allá? ¿Se podría repetir la pregunta profesor? Estamos en este en este caso ¿Ok? Dice que este caso ¿No? Es va a satisfacer lo siguiente F de X es menor igual a F de Y siempre que X sea menor igual que Y este es X este es Y tengo aquí un punto X ¿Ok? Lo que me dice esta condición es que ok mete a un valor superior el Y ¿Ok? Vamos a estar en el extremo cuando sean iguales si son iguales ¿Ok? No Ok Y es mayor que X Tengo una F para este X este es X este es Y Tengo una F de X F de X es la pendiente ¿Verdad? Ahí ya las dibujé Pero de acuerdo a lo que me dice esta condición la F de Y es más grande que F de X ¿Ok? ¿Cómo debo de dibujar la curva característica aquí en Y? Hacia arriba ¿No? Bueno con una pendiente positiva digamos Crece más rápido ¿No? Y ahora Si yo me voy a un puntito más arriba ¿No? Me voy a llevar Z y que satisfaga esa misma condición la pendiente es cada vez más grande ¿Sale? ¿Vale? Ese es el caso que yo les decía que era como como que como divergente bueno o sea que se abren los rayos ¿Ok? Yo me voy a otro punto más grande esa todavía va a tener una pendiente más grande De tal manera que si se dan cuenta todo lo que yo tenga en este lado van a ser líneas que nunca se van a cruzar ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces podríamos tener ese caso el caso donde si F de X es menor o igual a F de Y es porque X es menor o igual que Y ¿Ok? Por otro lado eso significa que la derivada de F de X es positiva es mayor o igual que 0 ¿Ok? Entonces eso quiere decir que conforme X aumente pues la pendiente va a ir aumentando La conclusión es que las líneas nunca se cruzan para cualquier T mayor que 0 Cada punto T,0 con T mayor igual que 0 yace sobre una línea característica y el valor de la solución a T y X es igual a la pendiente de la línea Físicamente estas soluciones representan unas ondas de rarefacción así se le conoce ¿Recuerde? No sé si ustedes han visto en medios continuos o si han llevado un curso de acústica tenemos ondas que se comprimen y se expanden estas que son longitudinales ¿Ok? Entonces existe el fenómeno de cuando se comprime la onda ¿Ok? Y el otro siguiente pasito es cuando se va a expandir Justamente el opuesto al proceso de compresión el que se empieza a expandir se le llama el proceso de rarefacción que es el proceso donde se empiezan a separar entre sí los puntos ¿Ok? Unos se adelantan más que otros ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que unos miden con velocidad mayor que otros y es justamente cuando vamos a poder observar que hay ciertos puntos que están viajándose más rápido que otros entonces estamos tratando de entender estos fenómenos cuando existe esta como elongación de nuestra onda en lugar de que se esté contrayendo se está expandiendo esa región desde luego aquí es algo oscilante y repetitivo ¿Verdad? Pero si nos concentramos en el proceso donde los puntitos están como separando entre sí será el lugar donde este tipo de soluciones aparezcan ¿Ok? Aquí está un diagramita ¿No? Esta es la misma el mismo tipo de función que teníamos antes u de 0, x igual a un medio de pi más la arcotangente ahora es de 3x ¿Ok? Lo que vemos en este caso es que para cada x que vaya aumentando la arcotangente también va a ir aumentando de hecho vean aquí tengo un signo positivo antes teníamos un signo negativo si se acuerdan me voy a regresar antes teníamos un signo negativo ¿Ok? Y el signo negativo hacía que se empezaran a cruzar porque conforme este va creciendo o sea el arcotangente de una función x es una función creciente ¿Ok? Entonces le estás quitando más y más a un medio de pi En este caso que ahora estoy escribiendo aquí tengo un signo positivo entonces de por sí ya teníamos una pendiente digamos constante ahora al ir aumentando x lo que vamos a hacer es aumentar cada vez más y más y más mi pendiente ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso es que ahora estos rayitos ¿No? Conforme el tiempo avanza se van alejando entre ellos ¿Y cómo se ve mi función? Pues resulta que mi función ahora lo que va a suceder es que para un tiempo t igual a 0 esto que está aquí es función de quién? Esto es función de x ¿Verdad? Lo que vamos a tener es que para diferentes valores de x este es al tiempo t 0 este es mi onda inicial ¿Ok? Tiempo 1 evolucionó tantito y lo que estoy observando es que los diferentes puntos de x se están moviendo a diferentes velocidades ¿Qué? Espero ver que entre más grande sea la x más grande es la velocidad con la que se está moviendo entonces los puntitos que están más arriba se están desplazando más hacia la derecha están viajando más rápido que los que están cerquita de el 0 entonces estás como enlongando nuestra solución dejo evolucionar mi sistema a un tiempo t igual a 2 y lo que veo es que esa enlongación ¿No? Ese distanciamiento por la diferencia de velocidades se va haciendo cada vez más y más significativo a un tiempo 3 esta cosa ya está súper estirada ¿Ok? Entonces es lo que está sucediendo en este tipo de fenómenos iniciamos con un perfil ¿Ok? Y ya no vamos a observar el mismo perfil conforme vaya avanzando sino va a ser un perfil que se vaya distorsionando porque cada puntito cada puntito se está moviendo a una velocidad distinta ¿Ok? Entre más grande sea el valor de x más grande sea el valor de x más levantada es la pendiente y eso quiere decir que más rápido se está desplazando que es lo que estamos notando acá Entonces este es un caso que lo podemos entender fácil nunca va a haber un cruce de estas líneas ¿No? Se parece mucho a lo que hemos visto antes donde no hay cruces simplemente que aquí lo único es que las pendientes no son constantes ¿No? Sino las pendientes van a ir cambiando conforme x vaya cambiando ¿Ok? Vamos a pasar al caso más interesante para eso yo creo que nos tomamos un descanso tomamos 5 minutos de descanso y regresamos al caso interesante que es ahora cuando sí se van a cruzar las líneas ¿Ok? Entonces nos tomamos 5 minutos son 11 con 7 11 con 12 estamos de regreso ¿Ok? Sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Ok jóvenes vamos a regresar a la segunda parte de la clase entonces pues vamos a ver este caso de el último caso que nos queda es cuando tenemos una función que depende del parámetro inicial de lo que sucede a t igual a 0 pero que ahora vamos a tener una función decreciente eso quiere decir que la primera derivada de la función en f de x ¿verdad? es menor que 0 en otras palabras lo que vamos a pedir es que se volteen aquí las desigualdades aquí ¿Ok? y entonces lo que va a suceder perdón nada más es que se voltee aquí manteniendo esto ¿Ok? conforme nosotros nos vamos moviendo hacia arriba en el eje vertical x la pendiente cada vez sea menor ¿Ok? si nosotros estamos en ese caso lo que va a suceder es que algunas no todas eso depende de qué tan drástico sea el cambio de la velocidad conforme nos vamos desplazando en el eje vertical ¿no? pero si algunas de las líneas características se van a cruzar aquí está uno de los diagramas de hecho es el que habíamos visto hace un ratito ¿no? no todas no todas en un tiempo dado ¿no? de hecho entre más lejanos estén las distancias entre dos condiciones iniciales pues más va a tardar en poderse cruzar el sistema cosas que están cerquita ¿no? Gracias. 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 Recording in progress 3, me habían dicho 4 ¿verdad? 1, 2 y 3 ¿Si ven los 3 puntos? Sí Y aquí hay uno de esos Pero ahora Conforme sigo evolucionando Mi sistema Pues esto sigue avanzando cada vez más Bueno, con una velocidad superior A lo que está avanzando Esto que está aquí Todavía se empieza a ver una región de empalme O de encima más grande Esta región Aquí era muy chiquita Aquí ya empezó a crecer Y conforme seguimos dejando evolucionar el tiempo Esto va aumentando De tener 2 puntos De tener 2 puntos A tener una región Donde 3 puntos coinciden ¿Estamos de acuerdo? Pues fíjense jóvenes Que eso va a ser esta región Que está aquí Aquí es el punto Voy a dejar que no se vea Aquí Si se dan cuenta Es un punto donde Por primera vez se cruzan 2 líneas ¿Estamos de acuerdo? 2 puntos Y de ahí en adelante Empieza a expandirse esa región ¿No? Y empiezan a aparecer 3 puntos ¿No? Desde luego Las orillas Las orillas de ese como cono Que se empieza a dibujar Son puros 2 puntos que se cruzan ¿Ok? Pero todo lo que está contenido adentro Es toda esta región Que va aumentando cada vez más El ancho de esta región va aumentando El ancho de esta región Cada vez va aumentando Es un cono Entonces podemos identificar Que esta zona Como de traslape ¿No? Donde la función es multivaluada Tiene que ver justamente Con las regiones Donde hay intersecciones En nuestras curvas características De un solo cruce Que fue el inicial Una recta aquí Que podemos dibujar A estas regiones Y conforme el tiempo avanza Se hacen cada vez más anchas Conforme el tiempo avanza Se va ensanchando esa región Si entonces empiezan a ver ¿Por qué aparece ese cono? ¿No? Porque ahora El traslape De la función A la región Donde existe Más de un valor Solución Pues empieza A agrandarse Cada vez más Como función De el tiempo De nuestro sistema Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Inicialmente Las líneas características No cruzan Y la solución corresponde Correspondiente Está bien definida Es univaluada Toda esta región Es univaluada Dame un valor Aquí De x Yo te doy El valor de f de x Aquí El valor de f de x Aquí Perdón aquí F de x Siempre te voy a dar Un solo valor Todavía este tiempo ¿No? Es esta región Por acá Por ejemplo Sigue siendo univaluada ¿Ok? Para cada valor de x Yo te doy un valor de f de x Pero de repente Un valor crítico ¿Ok? En el cual Ya no te voy a poder dar Un solo valor Sino va a haber dos valores Y a partir de ahí Voy a empezar a generar Una región Donde voy a tener Dos valores Dos valores Que son como las dos esquinitas Y una región En medio Donde vamos a tener Tres valores Y después te voy a dar Una región Va a ser una región Más alejada Donde tengo los dos valores Que son donde tengo Dos soluciones multivaluadas Y en el medio Voy a tener toda una región Donde tengo tres soluciones ¿No? Todo lo que viva entre ellos Va a tener tres soluciones Y conforme el tiempo Vaya evolucionando Esa región Se va haciendo cada vez Más grande ¿Ok? Entonces Lo que estamos observando Es que después de un tiempo ¿No? Después de un rato Uno llega a un valor De tiempo crítico Que le vamos a poner T asterisco mayor que cero Cuando las primeras Dos líneas características Se cruzan De aquí en adelante Aparece una región En forma de cuña Cuña es esta cosa ¿Ok? En el punto En el plano Tx ¿Ok? Que consiste de los puntos Donde hay intersección De tres distintas Curvas características ¿Ok? Aquí está Digamos iluminado El puntito este A ver si se borra Ah si se borra El puntito de inicio Es este Aquí está la región Esta es la región Hay un primer cruce Y a partir de ahí Empieza a haber un montón Un montón de De distintos cruces Pero siempre noten Que la orillita Este es un punto De dos cruces De dos cruces De dos cruces De dos cruces Dos 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 Toda la orillita Está delimitada Por dos cruces ¿No? De manera inferior Y de manera superior Aquí hay dos cruces Aquí hay dos 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 aquí Dos acá Que son los lugares Perdón que sea tan repetitivo Pero que son estos lugares Estos que son las esquinitas Dos valores Dos valores Dos valores Dos valores Dos valores Dos valores En el medio Hay puros tres valores ¿No? Pero Esas son las orillas Que delimitan la región De esta cuña O de este cono Entonces fuera de la región Resaltada La función es univaluada ¿Ok? Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde aquí corresponde? A Toda esta región De aquí Para atrás Voy a cambiar el color Para que no se confunda De aquí Para atrás Y de aquí Para adelante Son toda esta región Donde no Hay cruces ¿Ok? De aquí Acá Acá Aquí es casi todo ¿Verdad? Aquí es toda esa región Toda esa región Hace sentido Que al tiempo T0 Nada se cruce Todo esto Entre ellas No hay cruce ¿Estamos de acuerdo? Entonces Eso es lo que quiere decir Que tengamos Cruce En nuestras curvas Características Que se vuelva No univaluada Nuestra función Y bueno Que iba a escribir aquí Para apreciar Por completo Que está pasando Veamos las soluciones Al pasar el tiempo Tenemos una f de X positiva Pues lo que veníamos Lo que tenía El otro dibujo ¿Ok? Conforme el tiempo Va avanzando Esta velocidad Es más grande De la que hay aquí ¿No? Y un gradiente De velocidades Cada vez se hace Más pequeña Conforme La altura De mi función Disminuye De la manera Que cuando hacemos Evolucionar el sistema Hay un punto De primer cruce Y aquí Empieza a aumentar La región Donde hay cruce ¿Ok? Todas las pendientes De las líneas De todas las líneas Características Es positiva ¿Es cierto? Todas Todas las velocidades Están apuntando Hacia La derecha ¿Ok? Entonces La f de X Es positiva Eso implica Que todos los puntos En la solución Se mueven Se mueven A la derecha A una velocidad Igual a su altura ¿Ok? Entre más alto sea Más rápido Se mueve Hacia la derecha Entre más bajita Sea La Más cerquita Digamos En X Igual a 0 Estemos Pues la velocidad Seguirá siendo A la derecha Pero cada vez Menor ¿Ok? Déjenme ver Ya que el valor inicial Es una función Decreciente Si conforme Yo voy moviéndome Hacia arriba F De X Se va haciendo Cada vez más chiquita ¿Ok? Eso es cierto Si yo aumento X ¿No? La pendiente Quiere decir La función Va a ir Disminuyendo Y eso quiere decir Que la pendiente Va decreciendo Esto dice Que puntos En la gráfica En la gráfica De la solución Que es la que estaba Arribita Esta es la La gráfica De la solución A la izquierda Se moverán Más rápido Que los puntos A la derecha Y eventualmente Se adelantarán Estos ¿No? Están a la izquierda Se empezarán A mover más rápido De estos Que estaban A la derecha Inicialmente Estos Se van a empezar A rezagar Y estos Van a seguir Adelantando ¿Ok? Entonces ¿Qué otra cosa? Ustedes han Escuchado Hablar De estos sistemas De ecuaciones No lineales Hay algunos fenómenos Muy famosos Pero a ver si ustedes Me logran Decir alguno Cuando uno trata Sistemas No lineales Se le llama Sistemas complejos Esencialmente Hay varios Fenómenos Bien Famosos De hecho Hay una película Que tiene hasta el título Eso ¿Ustedes han visto En algún curso Ese tipo De De fenómenos Complejos Fenómenos no lineales? Con fenómenos No lineales Se refiere a que Estén modelados Por sistemas No lineales De ecuaciones Diferenciales Ah bueno Pues un ejemplo Que me viene a la mente Es El problema De los tres cuerpos El péndulo 1 También es un sistema No lineal Un péndulo doble ¿No? Ajá O Ajá Un péndulo doble O un péndulo Este Con Con amplitud Con amplitud Muy grande Ok Sí Ok Este ¿Qué más? Algo A ver Los que estudian Este Ciencias atmosféricas Debe de venirles A la mente Algunos Algunos bien famosos Creo que Hablando algo De la ecuación De Navier-Stokes Ok Sí La ecuación De Navier-Stokes Hay alguna región Donde vamos a encontrar Que la solución Se vuelve no lineal Pero Un fenómeno Por ahí Que a ustedes Se les Se les Se les Ocurra El flujo Turbulento Del aire Exactamente Las turbulencias Más allá De un aire Las turbulencias En los líquidos Que a lo mejor Aquí Vamos a más o menos Tratar de ver Cómo es que Empieza a suceder Estos fenómenos Completamente No lineales Vean que Esta región ¿No? Como vengo repitiendo Conforme La El tiempo va a pasar Esto se está moviendo Más rápido Que esto Que está aquí Ok Y esto Tenemos un gradiente De velocidades ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Voy a tratar De plantearlo A partir del eje vertical Esta es la más Grande Va Disminuyendo Ok Tengo un gradiente De velocidad Eso eventualmente ¿Qué va a hacer Que haga en mi sistema? Que empiece a girar Y si ven Esto se empieza Como a encimar Cada vez más Ok Va a llegar Va a llegar El punto En que esto Ha sobrepasado Mucho A lo que está Aquí abajo Ok Y empieza A suceder Como el fenómeno De cuando llegan Las olas A la orilla ¿No? En la costa Que empiezan Como a amontonarse Y empiezan A girar Entre sí Ok Esos Son ejemplos De fenómenos Donde No toda La parte Del fluido Está moviéndose A la misma velocidad De hecho La que está Cada vez más Cerquita de la costa Se está frenando Porque está Chocando Con Digamos Con tierra Y viene algo Que De atrás Que viene Con velocidad Más grande Y por eso Es que las olas Se hacen Estos Como remolinos ¿Verdad? Como cilindros ¿Ok? Pues más o menos Quiero que se hagan Esa idea Con este tipo De sistemas La solución Se empieza A encimar Una con otra Pero El encimarse A su vez Está generando Una dinámica De reforzamiento Del sistema ¿No? Eso que lo hace No lineal Que lo hace Que no todo Se mueva igualito Que no todo Se mueva uniforme Que no todo Se mueva lindo Sino que Ya empieza a existir Una nueva Dinámica Metida En la dinámica Global De mi sistema Que te decía En un principio Pues simplemente Hay diferentes velocidades Ahora vas a decir Ok Hay diferentes velocidades Y empieza a surgir Un fenómeno Aquí Como como de encimar la solución y de volverse cíclica y empezar a generar una nueva dinámica que tendrá que tener algo con la parte angular y ya no con la parte lineal de esta velocidad con la que se está moviendo. ¿Sí más o menos queda clara esta idea? Como que hay regiones ya donde el rotacional ya no es nulo. Aquí nos viene valiendo dos pepinos, ¿no? Ahí no importa quién es el rotacional, esta cosa se mueve bien bonito. Pero acá, acá empieza a haber un sistema, una subdinámica que ya no es algo general, que son propiedades de estos sistemas no lineales, que tú puedes empezar a ver subdinámicas dentro de este sistema. Si tienes una no linealidad de esas fantásticas vas a encontrar hasta la fractalidad, ¿ok? Que vas a empezar a encontrar subdinámicas de las subdinámicas de las subdinámicas, que va a ser repetida, ¿no? A toda escala. Pero el objeto completo, si tú lo observas, no va a tener las mismas características y si cambias de escala vas a ver que se vuelve a repetir esa no localidad de tu sistema. ¿Ok? De los cuales uno, pues no es como muy bueno para entenderlo, ¿no? Las matemáticas nos quedan cortas para poder saber qué hacer con este sistema, ¿ok? Entonces, ah, sí, bueno, en este dibujo los circulitos lo que representaba es como, vean esta zona, ¿no? Y esta zona, y les voy a tratar de darle seguimiento conforme va evolucionando el tiempo. Y si bien esta zona aquí, digamos, se movió un poquito, conforme seguimos avanzando, esta zona se empieza a sobreponer, si se dan cuenta, a la zona que estaban como un poquito desfasadas y ahora terminan hasta en sentido opuesto en el orden de izquierda-derecha, ¿no? Es justamente porque, pues, existe un gradiente de velocidad. ¿Qué es lo que va a suceder al final de cuentas, no? Que la solución simplemente se convierte en una onda de compresión. Entonces, ver el primer renglón del conjunto de las, de seis gráficos, vamos a ver. Primer renglón. No sé por qué, lo queremos ver. Ah, bueno, sí, se está disminuyendo la distancia que hay de aquí a acá. ¿No? Está cada vez comprimiendo más. Eh, al tiempo crítico T asterisco, se le conoce o se le identifica cuando las primeras dos líneas características se cruzan. Digamos, en el plano Tx, ¿ok? Eh, vamos a tener una posición T asterisco también, ¿no? Que va a definir cuál es la punta de la cuña. ¿Se acuerdan que había un punto inicial aquí? En este plano. Aquí está el primer cruce. Esto va a tener coordenadas T asterisco, T asterisco. ¿Ok? Ajá. Y, bueno, entonces podemos identificar este punto, ¿no? Y, ah, la gráfica que le corresponde a ese punto es esta que también ya habíamos identificado. Es la primera vez que empieza a haber una doble solución en un mismo punto. ¿Ok? Eh, como pueden ver aquí, esto es algo completamente vertical, la derivada de U respecto de X en el punto Tx', ¿no? Va a diverger. Es donde está esta recta, ¿se acuerdan? Donde estaba esta divergencia. Y, eh, cuando T va a T, eh, existe esta divergencia cuando T va a T asterisco, ¿no? Esto es como evaluar en T igual a T asterisco. Y de ahí en adelante, de ahí en adelante U de T coma X, ya no es más una solución clásica. Acuérdense que las soluciones clásicas eran soluciones suaves, bien comportadas, diferenciables, oh, oh. Ya no está definida bien la, la derivada. ¿Ok? Entonces dejó de ser una solución clásica, sin embargo, pues ya no es, eh, eh, eso no nos va a limitar. Ya vimos que a pesar de que ya no sea una solución clásica, podemos darle una interpretación física, podemos ver qué es lo que está sucediendo en el sistema. ¿Ok? ¿Cómo se puede calcular el tiempo crítico? Bueno, el tiempo crítico T asterisco puede calcularse a partir de la fórmula donde relacionamos U con F, donde U depende de T y de X, y F depende de la variable característica. ¿No? La relación al final de cuentas es que F, escrito en términos de X y T, es X menos T U, porque es, eh, una relación donde U es una velocidad constante. ¿Ok? Entonces, eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la derivada parcial de U respecto de X. ¿Ok? Eso tendrá que ser equivalente a sacar la derivada parcial de F, eh, de F que depende de la variable característica respecto de X. Hay que hacer regla de la cadena, porque a su vez la variable característica depende de X. Eso quiere decir que esta parcial se va a escribir como F', ¿no? Veces la parcial de la variable característica respecto de X. Explícitamente, jóvenes, ¿Quién es esta F'? Es U, ¿no? Ah, no, no, no. Quiero que me digan en términos, es la derivada parcial respecto de quién es este F. Respecto de X. ¿Seguros? ¿Alguien da más? ¿Tiene una opinión distinta? ¿No es sobre T? No, yo estoy aplicando la derivada parcial de U respecto de X, que eso debe ser la derivada parcial de F, que depende de la variable característica respecto de X. ¿Y el siguiente paso qué hice? La regla de la cadena. ¿Y la regla de la cadena qué me dice? Derivamos, este, la función, y junto, y la multiplicamos por la derivada de su U. Entonces, ¿Quién es esta derivada parcial? Respecto a X, sí. Exactamente, joven, no se me pierdan, por favor. Las variaciones de F respecto de la variable característica, y después, las variaciones de la variable característica respecto de X. ¿Ok? Bueno, entonces, eso tiene que ser igual a F' de la variable característica, veces la derivada parcial de, ahora sí, pongo quién es explícitamente en términos de X y de T. Esta variable característica es de X menos T, veces U, derivada parcial respecto de X. ¿Ok? Y entonces, sustituyo, ¿No? Eso que me va a dar, es la derivada de este AX respecto de X, es este 1, el signo menos, la T, no depende de X, U. U, claro que depende de X. Entonces tengo que poner parcial de U respecto de X. ¿Sale? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que resolver. ¿Ok? Tengo que resolver este sistema. ¿Qué significa? Tengo que despejar parcial de U respecto de X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo resuelvo, bueno, si yo despejo, ¿Ok? Aquí está, aquí está. Lo que voy a obtener es que esto se convierte en parcial de U respecto de X es igual a F' de X entre 1 más T, F de X, F de F' de X. A ver, lo dije mal. Parcial de U respecto de X es igual a F' de XI entre 1 más T veces F' de XI. ¿De dónde saqué esto? Vean el recuadro que está aquí a la derecha. Parcial de U respecto de X es F' de 1 menos T parcial de U respecto de X. Esto es parcial de U respecto de X, F' de XI menos T, menos T, Menos T, F' de XI parcial de U, ¿Ok? O sea que distribuye el producto. Y esto se va a convertir en parcial de U respecto de X, ¿Ok? De 1 más T veces F' de XI igual a F' de XI. Y de aquí simplemente despejo a la parcial respecto de U, de U respecto de X que es F' de XI, entre 1 más T F' de XI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es lo que va a suceder? Si este objeto que está aquí multiplicado por T me da un menos 1, me da un menos 1, esto que está aquí va a diverger, porque va a ser como F' entre 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener una divergencia parcial de U respecto de X, tiende a infinito cuando T va a menos 1 entre F' de XI. ¿Por qué queremos buscar ese? Porque acuérdense que el punto, el primer punto donde se da el cruce de dos, de dos ecuaciones características, de dos curvas características, es cuando la parcial de U respecto de X tiende a infinito, cuando aquí tenemos una recta, ¿verdad? Definida. Entonces estoy buscando para cuando esta parcial de U respecto de X se va a infinito, y la única forma o la única solución es que T valga menos 1 entre F' de XI. ¿Ok? Dicho de otra forma, si el valor inicial tiene una pendiente negativa en la posición X, entonces F' de X es menor que 0, y por lo tanto la solución a lo largo de la línea característica, que surge del punto 0, X, dejará de ser suave al tiempo menos 1 entre F' de X. ¿Ok? Si X0 es el valor de X que produce el mínimo valor de T asterisco, ¿verdad? Entonces la pendiente de la solución se volverá infinita en el lugar donde las características, las curvas características que comienzan en X igual a 0, están al tiempo T asterisco. ¿Ok? Entonces evalúo, si yo conozco el tiempo T asterisco, yo voy a poder conocer la posición X característica, dado un valor inicial de X, y evaluado en ese tiempo T asterisco. ¿Ok? Otra vez me voy a regresar acá. ¿Quedó claro lo que hicimos para encontrar ese tiempo? Profesor. Venga. ¿Me puedes repetir nuevamente que era F' de X? F' de X es parcial de F respecto de X. ¿En qué tanto cambia el perfil con respecto de X? ¿Qué tanto cambia este perfil en esta variable cuando hago movimientos respecto de esa variable? No U. Porque para que yo sepa cuánto varió U, aparte tengo que variar X respecto de X. Eso es cierto. Esta solita nada más son las variaciones de la función. Esta F en términos de XI, ¿cuándo? Me muevo una vecindad de Epsilon alrededor de XI. Ok. Sí, gracias, Bruno. Muy bien, pues entonces ya tenemos esto, ya sabemos cómo encontrar el tiempo, en donde se da el primer cruce, y por lo tanto, como yo sé cuál es la curva característica, también puedo encontrar el X característico. Yo agarro, pongo un X0, dibujo una curva característica, y yo sé que por aquí hay un T asterisco. Cuando yo llegue por acá, ahí será el punto de cruce, porque seguramente voy a encontrar otra. Y cruce para... X, y es que es T. Ok. Entonces, dado un T, se puede encontrar el X asterisco. Vámonos con un ejemplo antes de terminar la clase de hoy. Vamos a tener que F de X, ok, es igual a pi medios menos tangente, el arco tangente de X. Esa ya la habíamos visto, ¿se acuerdan jóvenes? La vimos la... la... al principio de la clase. Donde F' de X, ¿no? Si yo saco la derivada respecto de X de este objeto, es menos 1 entre 1 más X cuadrado. Ok. Entonces, el tiempo crítico es T asterisco igual a menos 1 entre F de X, F' de X, ¿ok? Ahorita les explico qué significan estas llavecitas. Si yo tomo... la multiplico por un menos, esto es un más, si yo la divido entre... la saco su... lo divido, pongo 1 entre esto, esto es un 1 acá, y esto me da el 1 más X cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, lo que yo quiero encontrar, ok, es... el valor... el valor... acuérdense que lo tengo que encontrar cuando X vale 0. Entonces, si yo evalúo esto en 0, me da 1. ¿Ok? Por lo tanto, lo que voy a encontrar es que la posición donde va a existir este... este primer cruce es en F evaluada en 0 multiplicado por T asterisco, que es el valor crítico de T, y eso se reescribe como, poniendo explícito esto, pi medios menos la arcotangente de 0, veces T asterisco, esto, este objeto es un 0, esto me da pi medios T asterisco, y esto es igual a pi medios, porque puede ser que T vale un 1. Entonces, la posición es en X igual a 0, X 0 igual a 0, y en un T igual a un 1. ¿Ok? Profesor, ¿por qué X igual a 0? ¿Por qué? ¿Por qué qué? En X igual a 0. Ah. Queremos encontrar una condición inicial. ¿Ok? Es en el lugar donde la característica que comienza en X 0. Estoy de acuerdo. ¿Qué tal si yo les digo que comienza en 3? ¿No? Entonces, esto será un 10, ¿verdad? Y yo tendría que evaluar aquí en un 3, 3, aquí, perdón, 3 acá, 3 acá, y la T tendría que valer 10. ¿Ok? Depende cuál sea mi valor inicial en mi, en este plan. puedo iniciar aquí, o puedo iniciar acá, o puedo iniciar acá. Va a haber un tiempo distinto si se dan cuenta, ¿no? Si yo me alejo en un X muy, muy grandota, ¿no? como, como variable inicial, va a tardar mucho el tiempo para llegar a ver un primer cruce. No para todas las X va a ser el mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Yo les doy una X 0, ¿no? Les doy una X 0, ¿no? Igual a 0, y encuentro cuál es el tiempo al cual va a suceder. ¿Ok? Aquí está. Entonces, como ven, el tiempo, el tiempo, este, asterisco, el tiempo donde se da el primer cruce, pues en realidad, no es un número. Y no debería de ser un número, tendría que ser en función de X. Dame un valor de X, ¿no? y yo te, y yo te digo, ¿a qué T vas a cruzar? ¿Ok? Si yo escogí el X igual a 0, encuentro que el tiempo es igual a 1, y eso, lo único que hace para encontrar el X asterisco, es, tienes que evaluar el F, igual a, X igual a 0, ¿Ok? De la tangente, de la cotangente, de X igual a 0, multiplicado por este tiempo asterisco, que ya lo conozco, es T igual a 1, y te puedo identificar dónde está, está en pi medio. ¿Ok? Entonces, si yo tomo mi, T igual a 0, X igual a X cero, igual a cero, yo encuentro que, X asterisco, es igual a pi medios, y que T asterisco, es igual a 1. ¿Sale valer? ¿Mejor? ¿Más claro? Sí, profe, gracias. Órale, pues. Entonces, eh, si ustedes, conocen el, el perfil, de, de su curva, ¿No? La condición inicial, de cómo se ve al principio, la, la función, de su sistema, todo lo demás, lo van a conocer, ¿No? Eh, van a conocer, eh, todas las curvas características, pueden, eh, graficarlas, ¿No? Ver que va a haber puntos donde se cruzan, pero, no solo eso, pueden identificar a partir de cuál es el punto, que se van a cruzar. Es más, si ustedes agarran, y, eh, grafican, el perfil de su función, al tiempo ST asterisco, ¿No? Justamente van a encontrar, este comportamiento, van a encontrar el primer lugar, donde va a ver, que la función, se vuelve multivaluada, tiene dos valores, para un mismo, X, ¿Ok? Entonces, eh, también, no solo, en, en el, en el plano, X, T, eh, van a ver que las curvas características, se cruzan, si no lo quieren ver a nivel de, el perfil, pues va a ser el punto, en el tiempo, donde, se da la primera, eh, multi, eh, que la función, se vuelve multivaluada, ¿Ok? Entonces, eh, ese punto, se puede conocer, y ahora, eh, lo que va a seguir, va a ser ver, qué significa, esta dinámica, de choque, ¿Ok? vamos a ver, vamos a ver, qué sigue, vamos a tratar de ver, leyes de conservación, la, la, ecuación de continuidad, ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué significan estas regiones? ¿Ok? También vamos a verlo, en fin, eh, vamos a trabajar un poquito con estas cosas, creo que es ya lo último de estas ecuaciones, Sí. Ok, ya nos vamos a ir después a, ok, sí. Bueno, esto yo creo que mañana no, mañana son ejercicios, eh, el viernes un poquito, espero acabar por ahí del martes, miércoles, eh, este tema, y empezar a ver ecuaciones de segundo orden, eh, para, para que, eh, empecemos ya a trabajar antes de ir al descanso, con, con esa parte, entonces, eh, les mando las notas hoy, estudien las notas, por favor, en verdad sí les pido que las estudien, que las estudien, y que si no hay, hay cosas que no se entiendan, me las pregunten, ¿No? Y trato de volver a explicar, y mañana vamos a tratar de, 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 en resolver varios ejercicios, eh, de estos diferentes casos, que se mueva velocidad constante, que la velocidad, sea función de X, o que la velocidad, sea el mismo perfil de la solución a la ecuación, ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de resolver esos tres problemas, para que, esencialmente, estén listos para su examen, porque, de eso va a venir, solucionar este tipo de ecuaciones. ¿Hay alguna duda antes de acabar la clase? ¿No? profe. No. Listo, jóvenes, pues entonces, nos vemos el día de mañana a las 10, eh, sesión de ejercicios, no falten, y el día viernes, eh, vamos a tener examen. Órale, pues, a descansar, que tengamos un bonito, bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.